El oreador ya está, el oreador ya está, el oreador ya viene para brisear Calencia me da, donde hay que firmar, con un millón más grande por fin mi niño va a debutar Una cosa más, ya por preguntar, cuál es el equipo donde mi niña la va a jugar En el 20, vea donde está, ya va, vea donde está, ya va, vea donde está, ya va, que la gente tiene ya